El partido más importante para los equipos canarios en lo que va de temporada, la plantilla blanqueazul se prepara para superarlo con nota. José Luis Soltra dirigió esta mañana una tranquila sesión en la que destacó la imagen de Nino, que asumió el papel de portero durante el partidillo. El entrenador elegirá mañana a los futbolistas que defenderán la casaca blanqueazul en el derbi. Podrá contar con Richir, recuperado de su lesión. El centrocampista confía en participar en una de las jornadas más importantes del campeonato. Está claro que es un partido especial, que todo el mundo lo dice, quizá con muchos atractivos, pero sinceramente repito que yo personalmente fuerza es igual para estar cualquier semana. Porque nunca es bonito quedarse fuera, además es complicado jugar, todos somos conscientes de que tener un sitio en el once es muy difícil y estar fuera por lesión, ya sea yo o cualquier compañero, da rabia. El equipo entrenará mañana puerta cerrada en el estadio, luego el técnico ofrecerá la habitual rueda de prensa. Viajarán por la tarde hacia Gran Canaria.